Ahora, hoy, Noves del Mundo, simple reportada en el EFEN. On trova un gas asociada con la vive en las nubes de Venus. 16 de septiembre, 2010. Indicas de un gas malodorosa cual flote tras las nubes de Venus, esquiza y metes de microbios aéreos. 17 de septiembre, 2010. Astronomistas ya detecta fosfina a alta de 5-10 km en la atmósfera de la planeta. Ella identifica no procede otra que la vive cual pote explica su presencia. La descubre abre la posible que la vive ya existe a vez pasada sur la mundo vicina de la Terra y que algas restantes de lo ya survive en la era cuando la planeta ya espera un caldo global extrema cual ya cambia lo a un inferno. Tras 2.000 millones de años, Venus ya ave un clima moderada con un mar. Pero hoy, una atmósfera densa de dióxido de carbono, cobre una superficie casi sin agua donde la temperatura excede 410 grados de Celsius. Las nubes en el cielo contienen gotas de un líquida de cual novedad por centros es ácida sulfúrica. La situación sur Venus es tan profunda non placente que multisiencistes creen que la planeta es mor. Los suspeta que la fosfina viene de procedes plus comuns ca Venusanes flotante. Jane Griffiths, la astronomista a la Universidad de Cardiff en Cambridge, que ya guida la equipo que ya fa la descubre, ya acorda. Abre cita. Completa chocante es dice que la vive, pote survive encercada par tan multe ácida sulfúrica. Ma tota la modus geologial e fotoquimical a cual nos pote pensa es multe trono en produosa per crea la fosfina cual nos vide. Cluicita. Sur la Terra, la gas fosfina es relazada par microbios en ambientes sin oxigen, como la de ponedas de lagos e la internas de animales. Otra modus de produilo es tan extrema, la ventra es de Jupiter a Saturno, que sur planetas rocosa onregarda fosfina como un indicador de la vive. En un probe inicial, Griffiths ya observa Venus parla telescopio James Clerk Maxwell en Hawaii en 2017. Elia percebe la señal de fosfina en Estudia Sua Datos a la fin de un día de labora en dezembre de 2018. En la año siguiente, Elia usa la telescopio ALMA en Chile pero confirma la presencia de este gas en las nubes altas de la planeta. La plu de la fosfina, circa dudas moleculas per mil millón, apare a latitudes media de Venus, con zero al Apollos. Calculas parla reshercores ya elimina la química conocida, mostrante que volcanes, lampo y micrometeorites no te crea fosfina en propósito tan grande. Sarah Siger, un ciencista planetal AMIT en la SOA, hipotece un ciclo de vive en cual microbios Venusan, cade de la nubes, sequi, e deveni repusada a alteas, plutemperada para corrientes en la atmósfera. Ahora, hoy es un blog de AL en lengua franca nueva, publicida por la elefinista Simon Davis su la creativecommons a elefin.org. Per plus estos, segue la lias su este video. Me es solo un error. A cada vez, fa vosa propria recerca, pero teni la informa fidable. Si vos trova cualque eras, por favor, lázame un comentario.